Buenos días, colegas, estudiantes. No sé qué consulta, cómo es la dinámica. Vamos a guiar un poquito la conversación para comenzar entonces con usted, Jaime. Queremos saber cuánto tiempo lleva usted la UCCC y en qué área se desempeña. Queremos conocer un poquito más sobre su experiencia en la carrera. Bueno, mi nombre es Jaime Lago La Torres, yo soy profesor de Educación Física, profesión. Llegué acá a la Universidad Católica en junio del 2015 a hacerme cargo del área Actividad Física y Salud y de la carrera Actividad Física y Salud en la sede de Los Ángeles. Es la única sede que tiene la carrera y en nuestra sede es la única carrera del área que existe porque le comentaba a Libet que cuando llegué, bueno, ahí investigando, me enteré que aparte de la carrera, que lleva el mismo nombre, Actividad Física y Salud, existe también en el área técnico en enfermería y en algún momento existió técnico en turismo. Y justamente nosotros estamos en un proceso de renovación curricular, que les comento a los chicos y chicas, y el próximo año vamos a tener una malla curricular nueva. Y justamente una de las novedades es un poco acercarnos hacia la vida activa en el medio natural. Una de las novedades que tenemos para esta nueva malla curricular. Y que un poco se acerca a este vacío que dejó el técnico en turismo, que lamentablemente no se distó más en ninguna de las cuatro sedes de la universidad. Y como carrera ahí tratamos de tomar un poquitito ahí algo relacionado con el tema. Y que también está muy relacionado con lo nuestro, que es la actividad física, enfocada en la salud. Súper, muchas gracias. Y cuéntenos, usted como académico de la carrera, ¿por qué cree que deberían elegir esta carrera en nuestra universidad? Uf, hay hartos motivos. Bueno, lamentablemente Chile no es un país sano, y hay una enorme cantidad de personas que hay que volcarlas a la vida activa. Y qué mejor que a través de los jóvenes que esperamos que ingresen acá a la UCSC, al Instituto Tecnológico de la UCSC, a los Ángeles. Ya. Y además una pregunta que igual siempre se repite harto entre los chicos cuando hacemos estas charlas, es el tema de la relación entre los académicos y el alumnado. Igual hay hartos estudios que avalan que nuestra universidad es una institución muy cercana con los estudiantes. ¿Cómo consideraría usted esta relación? Mira, yo cuando llegué, yo venía de otra universidad, estudié en la Universidad de la Frontera, donde, si bien es cierto, hay una buena relación entre profesor y alumno. El trato era un poco más distante. A mí me llamó la atención acá, que muchas cosas había que ser más cercano. Y yo decía, pero ¿y por qué tanto? Bueno, es del sello, en parte de la Universidad Católica, de la Santísima Concepción, de estar, yo diría, un poco más allá, en cercanía de lo normal que ocurre en una institución de educación superior. Porque me tocó ser estudiante en una institución, y también me tocó ser profesor en un par de instituciones antes de llegar acá a la Universidad Católica. Y no existía una preocupación, digámoslo así, de parte de los académicos para el quehacer diario o los problemas también que le puedan ocurrir a nuestros estudiantes. Y acá se dio eso, que me encontré con esta sorpresa de que hay que estar ahí un poco más cerca de la normal. No sé si en todas las sedes será igual. A lo mejor puede que sea acá mis colegas, que sean así, que lo contagien a uno a que la cercanía tenga que ser de esa forma. No sé si Aliveta ya en su sede se encontró con una situación similar. Ya, muchas gracias entonces. Ahora vamos a darle el paso entonces a Alivet, para que ella nos cuente un poquito de su área, para que nos cuente también cuánto tiempo lleva la UCSC y en qué área se desempeña, para conocer un poquito más de su experiencia. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Alivet Venegas. Yo pertenezco a la carrera de técnico universitario en enfermería. Soy docente hace tres años, ya en esta carrera. Comencé realizando la asignatura de hemodiálisis, que les aprovecho de avisar, es una de las dos especialidades que entrega la carrera, hemodiálisis y la otra es arsenalería. Son contenidos, son conocimientos que no en todas partes se entrega, así que ese es un plus que da esta carrera, muy importante porque abre campos que los demás no los abren. Ya abre muchos lugares más de trabajo, tiene muchas más oportunidades. Y después, bueno, me fui desarrollando en otras asignaturas. Actualmente estoy realizando la asignatura de primeros auxilios y también de administración de medicamentos. Ya. Y usted como académica, con los años que lleva en la universidad, ¿por qué cree que deberían elegir el técnico universitario en enfermería en la UCSS? Bueno, mira, hay muchas razones. Yo tampoco tuve la suerte de estudiar. Yo, en la universidad, salí de otra. Y haciendo las comparaciones, uno es inevitable realizar esas comparaciones, ya porque uno se va acordando de lo que sucedía cuando uno estudiaba. Y, bueno, una de las cosas importantes y que creo que es relevante, es la cercanía también que existe entre docentes, estudiantes, docentes con los jefes. Es una cercanía entre todos, en realidad. Se da una relación muy cordial, muy bonita, muy cercana, en donde es muy fácil la comunicación, es muy fácil el poder expresar todo lo que uno, bueno, de repente lo que uno necesita, lo que uno siente, y es muy bien recogido por parte de todos. Hay una cercanía muy rica, una relación muy satisfactoria, dan ganas, dan ganas de estar. Ya, con eso entonces también nos responde la otra pregunta, que era cómo consideraba la relación entre los estudiantes y los académicos. Y miren, tengo una pregunta por el chat, que nos hace Yulisa Ramírez, que ella nos pregunta cómo es el tema de la asistencia. Nos cuenta que ella tiene un bebé, entonces su consulta es que en el momento en que ella deba faltar, porque se enferma o alguna otra situación, ¿cuánto es la asistencia o si son más comprensivos en ese tema? Bueno, por lo menos nosotros, en el contexto pandemia, que es lo que estamos insertos ahora, se dan muchas facilidades por el tema de las conexiones, básicamente, pero en la normalidad se da una facilidad a aquellos alumnos que son padres, madres, y también a los alumnos que trabajan. Se les da una facilidad con la asistencia, se requiere un porcentaje menos de asistencia en esas situaciones. Así que igual nosotros estamos comprometidos con los alumnos, que además de ser alumnos son padres, trabajan, son mamitas. Así que por ese lado, somos bastante conscientes. Excelente, muchas gracias. También me llega otra pregunta por el chat, que dice, bueno, para los que nos cuesta un poquito más, ¿existe algún horario de atención de los académicos para resolver dudas, o bien algún tipo de ayudantías en la carrera? Nos pueden responder cualquiera de los dos, siquiera el Iber, Jaime, para que se vayan turnando. Bueno, sí, todos los profesores, aparte de su horario de clase, tienen un horario de atención, y ese horario de atención, cuando inicia cada asignatura, se supone que el profesor entrega el programa, entrega el sílabos, que es la planificación semenestral, y dentro de toda la información, entrega su horario de atención fuera del horario de clase. Para resolver dudas. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra consulta, duda que tengan los chicos, si quieren encender su micrófono, o mandar alguna pregunta por el chat, porque ahora, por ahora ya no me quedan más dudas. Aquí me llega la otra pregunta. ¿Qué tipos de evaluaciones se desarrollan en la carrera? Bueno, por lo menos en técnico de enfermería, la carrera en sí es muy práctica, es muy de hacer, ya entonces hay muchas evaluaciones que están relacionadas con diferentes técnicas, procedimientos, también hay evaluaciones, como el común de las carreras, evaluaciones escritas, pero se complementan, se complementan, también hay evaluaciones de grupo, exposiciones de trabajos, simulaciones, existe una variedad de maneras o formas de evaluar el aprendizaje, y obviamente siempre estamos indagando en nuevas formas que sean más productivas para los alumnos. Perdón, Alibet, aquí hay una pregunta que va enfocada en, Josefa nos pregunta, ¿si entro a TENS, ¿puedo reconocer ramos y cambiarme a enfermería? Bueno, Josefa, hay una modalidad, que es la modalidad de continuidad de estudios, ¿ya? En donde, una vez que ustedes terminan la carrera, pueden aplicar al seguimiento de la carrera de enfermería también en la universidad, ¿ya? Ahí obviamente se les reconocen, se les reconocen ramos, y pueden al final obtener el título enfermero. Así que sí, hay continuidad de estudios para la carrera. Ok, muchas gracias, bueno, les vamos a agradecer de todo corazón a Jaime y a Libet por el ratito que pudieron estar con nosotras para resolver las dudas más comunes que presentan nuestros futuros estudiantes, así que, muchas gracias, se agradece la voluntad y el tiempo que han estado con nosotros, y bueno, con esto vamos por finalizar la sección de Yo seré tu académico, y a continuación, a través del chat, mi compañero Nicolás, le...